Me estoy con Marco Figueroa, recién mi compañero decía el incansable Marco Figueroa, te corriste primero todo. Sí, sí, por suerte sirvió para el equipo, para que el equipo saque una victoria muy importante, la cual la necesitábamos. Digo, jugaron bien la primera etapa, hicieron el gasto, le ganaron por afuera a Godicruz, en segundo tiempo se quedaron y sufrieron. Sí, sí, la verdad que sí. Por momento intentábamos atacar y tratar de liquidarlo y no pudimos. Ellos llegaron al descuento y nos tocó sufrir, pero por suerte, como dije, nos llevamos a una victoria muy importante. Marco, por el campeonato venía bien la victoria y también por la copa, porque en la semana juegan la revancha. Sí, sí, tenemos la revancha con Tire, también vamos a tratar de ir a ganar y tratar de pasar de fase. Nosotros estábamos pensando que este partido lo teníamos que ganar como sea y lo hicimos. Felicitaciones. Gracias a ustedes, hasta luego. Marco Figueroa. Después de Figueroa nos vamos con Ángela, que está con... Con Diego Sevillano, autor del gol de descuento. Diego, una estadística espectacular, dos partidos jugados, dos goles para vos. Sí, gracias a Dios me ha tocado convertir las dos veces que jugué, así que por lo menos cumplí con lo que me toca hacer. ¿Qué sabor les deja esta derrota? Nada, amargo, por supuesto. Uno venía con las ganas de seguir de racha, de seguir ahí arriba y de poder seguir peleando. Se estaba jugando bien y bueno, lamentablemente hoy no se puede ganar. Venían entonados, con mucho optimismo. ¿Qué falló en el partido de hoy? No, sí, venimos bien. Mala suerte el primer gol y después, bueno, ellos se pararon bien atrás, salieron de contra, sacaron la diferencia y después la pudieron mantener. ¿Fue el partido en el que más superado se vio Godoy Cruz? No, creo que no. Creo que le supieron jugar, se defendieron bien, pero no sé si ha sido superado. Te felicito por tu primer gol en primera en torneos oficial. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.